Nicole Kidman revela que no se llama así y no es australiana. La reconocida actriz admitió que se llama Okulani, que significa estrella celestial, en el idioma de la región hawaiana donde nació hace 46 años. Según la ex de Tom Christ, ella nació en la isla de Oahu y no en Australia, como siempre se había creído. Preparan el Batman Day en Estados Unidos para festejar los 75 años del cómic. Con un nuevo logotipo, ediciones de materiales especiales y reediciones de viejos clásicos, los amantes de los cómics preparan la celebración del Batman Day en los Estados Unidos. El próximo 23 de julio se celebrarán los 75 años del cómic con actividades en tiendas y librerías de todo el país. Inventan unos anteojos para ver la realidad con los filtros de Instagram. No son las Google Glass, pero son también prometedoras. Se trata de los anteojos de Sol Tense que permiten ver nuestro alrededor como si estuviéramos usando los filtros de Instagram. Las Tense tienen unas lentes con protección V400 y están hechas con un plástico llamado CR39, que es muy utilizado para los anteojos de Sol porque les da mayor resistencia a los golpes. Esto fue Aún Clic.